Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Veis que no puedo subir mucho, pero es que son fechas complicadas, hay mucho menos gente en el trabajo y eso hace que caigan menos personas todo el trabajo que hay que hacer. Y bueno, hoy he podido por fin terminar algunas cosillas en el trabajo y después de una pequeña celebración de que hemos tenido por fin un poquito de tiempo libre, pues me he puesto a hacer cosillas por fin de aquello que me gusta que es Granblue Fantasy y Shadowverse. Y bueno, aquí podéis ver que hoy ha sido un día fructuoso. En Shadowverse pues he abierto algunos sobrecillos, me ha tocado dos veces un líder que no tenía y he jugado un poquito a la copa y he tenido un 100% de victorias en una partida. Así que, digo, en una de las rondas de la copa. Así que ha sido un día interesante y vamos a completarlo pues con la presentación de un personaje que nos ha venido ahora por las fechas navideñas, que sería, en este caso, en este vídeo. Vamos a tratar de Helel Benchalen y en el siguiente vídeo va a ser de Noa. Helel es un personaje muy propio, muy bueno y vamos a empezar a intentar, primero de todo, a ver si me sale, porque tenemos tiradas diarias, recordad, tenemos una tiradita al día y esto pues se va a enlazar ya después con las celebraciones de fin de año, que tendremos Muku, tendremos Gachapin y muchas cosas más. Pero en este banner, que es un banner que ya veis que dura hasta el día 20, así que aún hay alguna que otra tiradita más, pero siendo tiradas individuales tampoco es que sea mucho. Y bueno, esto va a estar durante mucho tiempo, así que primero de todo vamos a hacer la tiradita que demos diaria y a ver si tengo suerte, no lo creo. Había que intentarlo. No he tenido suerte hoy, pero esto hemos tirado gratis y estos son lunas, bueno, en este caso no es nada porque es un carmuclo, pero que tenemos cositas interesantes y no hay que desperdiciar este tipo de cosas tan buenas. Y vamos a hablar directamente ya del personaje nuevo, que es Helel Benchalen. Como ya sabéis, es una señorita que tiene bastantes versiones ya, ninguna de ellas ha sido 100% mala. La Helel normal fue bastante buena hasta que empezaron a salir cosas mucho mejores en la oscuridad. Se pudo jugar alrededor de otras mecánicas y entonces se quedó bastante por detrás. Pero después salió la versión de agua, que aporta muchas cosas de cara a algunas composiciones de high level. Y ahora tenemos esta nueva versión, que es la versión de tierra de Navidad. Es un personaje curioso, porque sigue siendo tan ofensivo como era antes, pero tiene alguna cosilla extra que puede ser muy interesante. Porque estos personajes pueden ser muy, muy importantes de cara a futuro. Ya que tienen unas mecánicas, tanto ella como Noa, que siempre van a tener alguna utilidad. Siempre, siempre, siempre. Sobre todo de cara a Guild Wars, pues que incluso tengan más utilidad que otros personajes que conocemos. E incluso, siendo el elemento que es, que es tierra y siendo Shalen, pues a lo mejor podría llegar a sustituir a Satir. Que me parece muy extraño pensar de que Satir pueda ser sustituida en una competición más agresiva que ella, de cara al loop de Ogis. Y, como llegamos a esa conclusión, bueno, pues primero de todo vamos a ver sus pasivas, como estamos más habituados. Que es, primero de todo, tiene dos pasivas, como últimamente está saliendo muchos personajes con ello. Y, ¿qué es lo que tiene aquí? Empieza la batalla con dos Ancien Cell. Estos Ancien Cell, cuando los pierde, gana doble ataque asegurado. No está mal, o sea, mínimo va a tener un doble ataque siempre. Como si fuera, por ejemplo, el... Lancelot, en gran. Después, debuff, skills y charge attack se activa dos veces. Esto es excelente, porque implica de que las habilidades que meten debuff van a tener doble activación gratuita. Y eso ya veréis de que encima tiene otras cosas más añadidas que se suman a este beneficio tan grande. ¿Cuál es la segunda habilidad? Bueno, al final del turno, si Shalen no ha atacado, por eso digo de que puede sustituir a Satir, gana instant 100% de barra y Duskadenze. Esto ya veréis de que puede ser muy estúpidamente potente lo que puede pasar aquí. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Primero de todo, su Oggy es de 450%, pero si consume el Duskadenze, entonces es de 1250%. Un Welfly, o sea, se fuma el límite de 6,6 millones de daño. Y puede llegar a hacer daños verdaderamente estúpidos. Yo os digo, verdaderamente muy estúpido el daño que puede hacer esta señorita con los Oggy. Y si vais en la composición de Loop, tendréis ahí a Octo, que es el Eternal de la Katana, que también potenciado el daño por Oggy. Así que, los números se pueden ir por los cielos. ¿Qué es lo que más tiene? Bueno, quitas un Ancien Shell cuando haces este Oggy. Ya veis de que tenemos dos. Y cuando se pierden estos dos, pues se vuelve exageramente poderosa Shalen. Y, aún encima, con los Oggy de ella, quitas uno del cooldown de las skills que tiene ella. Eso puede ver muy bien para algunas cosillas que vais a ver ahora. Primero de todo, sus habilidades. Bueno, tenemos aquí la primera habilidad, que es una habilidad de debuffos. Por lo tanto, ya veis de que esto, cuando tiene asegurado lo de que pierde los dos stacks estos, pues esta habilidad se activaría dos veces. Inflige ataque down y defensa down y debuffos aleatorios. A ver, no está mal, no es que haga daño por sí misma, pero es un debuffo gratis y se activa dos veces. Y estamos viendo de que es ataque down y defensa down. O sea, esto es como un miserable emis que se sumaría al miserable emis que ya tenemos habitualmente. Después, segunda habilidad. Y esto, aquí es donde empiezan a ponerse las cosas muy estúpidas. 900% de daño de tierra, que ya veis que el cap básico es 1,02 millones. Es muy alto. Y le quita un debuffo, le quita un buffo al enemigo. Por eso digo que esto de cara a Gilwars puede ser interesante, porque quitar buffos al enemigo es muy bueno. Y en este caso sería en la fase ofensiva. No es como por ejemplo Satir, de que es al final del turno, cuando quita los buffos por la lluvia de estrellas. Que puede ser bueno de cara a que si el enemigo se pone los buffos, entonces tú, antes de comenzar tu próximo turno, le estarías quitando uno de ellos. El primero que puedas quitar, porque se activaría automáticamente la lluvia de estrellas. Y esto, pues, estamos viendo de que el Loggi con la doble activación y todo lo demás, pues, va a ser interesante por la tercera habilidad. Esto es una habilidad de campo. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta habilidad? Vamos a ir aquí más detalladamente, porque se vuelve muy estúpido todo lo que hace. Garantiza los siguientes efectos. 99% de repel. O sea, el daño que le hagan a ella, ella se lo devuelve al boss. No suele ser un daño importante, porque eso es cierto. Porque el daño que tú haces al boss no es ni por eso por el que el boss te hace a ti. Así que vas a devolver cantidades pequeñitas. Pero vas a devolver algo. Después, ella no puede atacar. Esto, porque es muy bueno. Por la habilidad esta que decíamos, de que si ella no puede atacar, gana el 100% de barra. Y el dos cadence que hace de que sus Ogis sean un Worthly en daño. Y eso, pues, está bastante exagerado. Así que con esta habilidad ya directamente tendríamos esa opción de que ella pueda hacer cosas muy, muy estúpidas. Y después tiene Full Hostility Effect. Por lo que ella directamente va a ser el target, cumpliendo la función de Satir en ese sentido. Y tiene una resistencia a los debuffos al 100%. Entonces, tiene ciertos beneficios de cara a lo que es Satir. Satir es un personaje que ella quita debuffos a los aliados con la curación automática. Que si hace el boss un ataque cargado, entonces gasta uno de sus puntos de estrellas. Pero si tienes un equipo de todo Ogis, vas a tener siempre el máximo de puntos de estrellas. En curarlos a todos y quitarles un debuffo. Y aparte, al final del turno, siempre que tengas puntos de estrellas de estos, va a tirar una habilidad que quita un buffo. Entonces, ella es mejor de cara a una composición donde requieras más. Quitarte buffos a ti mismo y quitar buffos al enemigo mientras te puedes curar un poquito. Y esta es Full Agresividad. Hace ciertas cosas muy buenas, pero ella se protege a sí misma para ser una fuente de daño mucho más grande que lo que es Satir. Y después, tiene el Doro Legion, que se activa durante los Ogis. Doro Legion, que vamos por aquí. Y sería esta habilidad. Así que, tendríamos que cada vez que hacemos Ogis, que ya veis, se haría dos veces. Porque tenemos esto de aquí, en 2 Cadence. Tenemos el tema de que si perdemos los stacks directamente, vamos a tener que se active dos veces el ataque. Así que tendríamos 2 Cadence para el primer Ogis. Que sería un Godly, quitaríamos cooldowns a las habilidades. Haríamos esta habilidad, quitándole un buffo al enemigo, haciéndole mucho más daño. Y después, el segundo Oggy, me quedaría por confirmarlo, pero tengo entendido de que sería con 450% de daño. No lo sé, al 100%, pero estaría bastante curioso que fuera encima directamente otro Godly con sus locuras. Y eso, pues, hace que este personaje sea muy, pero que muy agresivo. Pero de la buena forma, al fin y al cabo. Además, es un personaje que no está mal en estadísticas. Tiene una vida y un ataque bastante decente. Y sus armas tampoco son malas. Tiene lanza y tiene staff. A ver, si tuviera katana, pues sería incluso mejor todavía. Pero es Shalem. Shalem, sus armas no suelen ser esto. Lo que extraña en ese sentido es porque su arma, en este caso, no es ni una lanza, ni es un staff. Es un arpa. Pero es que este arpa es buena. O sea, la puedes llevar en una composición y no sentirte mal por ello. ¿Por qué? Tenemos aquí de que su habilidad principal, de Oggy, te pone de que tu barra no puede crecer. Pero es un debuffo que te lo puedes quitar. Y tu Oggy se convierte en un Worldly. Esto puede ser muy bueno en muchas situaciones. Porque si tú haces el Oggy con este arpa, va a hacer muchísimo daño. Así que de cara a los UTKs y cosas así, puede venir muy fuerte, muy bien. Y al ser un debuffo que te pones y te lo puedes quitar, pues si te puedes quitar debuffos por alguna forma, esto te lo quitas y no pasa nada. Y estamos viendo que su arma está bastante curiosa. Porque tiene muchísimo daño al Oggy. Tres barritas para arriba. Y también el Chain Burst. Que en Chain Burst tampoco es tan importante. Pero, por ejemplo, con dos arpas de estas, sí que estaríamos notando una potencia bastante considerable. De ese class que hay al final de todo, de que todos los personajes se hayan hecho Oggy. Y por el número de los Oggy que han sucedido, pues entonces ese pequeño plus al final acaba siendo algo bastante decente. Por ejemplo, lo normal sería entre uno y casi dos millones. Entonces, pues si tienes dos de estas arpas, no te extrañe que a lo mejor estás ganando un millón extra de daño por cada vez que hay una cadena de varios Oggy. Y ya os digo, si tenemos una competición donde está Octo, donde está Mónica de San Valentín y tu personaje principal va con Kengo. Pues sí que vais a estar viendo esto muy, muy a menudo. Y además vemos que aquí la habilidad esta que no sube con niveles, aumenta el Oggy especial cap a los aliados. Así que aquí tendríamos más cap incluso de lo habitual. Teniendo en cuenta que tenemos el Unworldly con Shalen, pues estaríamos alcanzando unos números muy estúpidos. Así que se convierte en un personaje muy, pero que muy decente de cara a hacer composiciones muy exageradas. No sé si llegará a sustituir a Satir en algunas composiciones. Porque, a ver, vamos a ir a ver dónde está Satir. Estoy hablando mucho de Satir. Mi composición de tierra de Full Oggy lleva a Satir. Pero, mira por ejemplo, aquí está Mónica de San Valentín. Lo que hace es que cada vez que hace Oggy tiene una habilidad que pone barra a todo el mundo de una forma súper estúpida. Entonces vas a tener el loop siempre gracias a esta. Y aquí estaría Satir. Satir, ella es defensora, es healer, pero tiene la habilidad de las estrellitas que os estaba contando. Que esto básicamente es, siempre que tengáis el Tingle Star, pues estás consumiéndolo al final del turno para hacer esta habilidad. Esta habilidad hace un daño relativamente decente. Mete debuffos que ya veis que son muy similares a los que hace la primera habilidad de Shalen. Y quita buffos. Esto es mucho más frecuente de lo que hace Shalen. Pero el daño generalizado de esta señorita es inferior. Porque ella es más protectora y healer que lo que es Shalen. ¿Qué pasa con Shalen? Bueno, aquí teniendo en cuenta que ella iría Full a hacer los Oggy. También me gustaría saber cómo funcionaría con Galleon. Porque Galleon, si un personaje no ha atacado, su siguiente turno es una maldita exageración de daño. Porque gana el buffo de asesino. Así que, en caso de que no tengáis armas que os proporcionen el daño para aprovechar al máximo el cap exagerado que consigues. Gracias al arma este, gracias a que está pegando con un Worthly Shalen y todo lo demás. A lo mejor puede que incluso no llegues al cap del Worthly. Entonces, en ese caso, si tenéis a Galleon al lado, no tendréis a el loop. Porque sería muy difícil que tuvierais el loop. Pero tampoco sería importante porque Shalen una vez cumple la función de que pierde los stacks. Y ya todos los turnos van a estar consiguiendo su barra al 100%. Así que, si no queréis ir al loop, esta puede ser incluso más beneficiosa a la hora de tener todo el tiempo ese del 100% al 100% todo el rato. Y, aún encima, si vais con Galleon, pues esta sería una batería muy buena para que Galleon se cargara muy rápido e hiciera cosas muy locas. Y ya sabemos que hay composiciones bastante buenas. Yo, por ejemplo, voy a mostraros en el juego que como si tienes tengo yo en tierra. En las que utilizo a Galleon, en las que utilizo a Satir y todo lo demás. Y, por cierto, hay una skin ahí para este señor. Mira, por ejemplo, justo tenía aquí la composición esta de Full Ogi de tierra. Vemos que esta es Satir, esta es Mónica y esta es Octo. Y por detrás, bueno, esto es porque llevo una composición de armas distintas. Y esta, pues, porque me va proporcionando piezas del casino y a lo mejor algún día me puedo comprarle un personaje que cae en el casino, básicamente. No cumple ninguna función ella. Y esto es autosuficiente. Vamos con Kengo, vamos con esto, el arma de Kengo y el resto batiburrillo de todo un poco. Porque no voy primal. Yendo primal, esto puede ser muy exagerado porque ahí es donde entraría muy bien el arma que hemos visto ahora de Salen. Incluso que no os extrañe de que entrara el arma, aunque no llevéis a Salen, porque es muy buena en esta composición de Lobe. Pero voy a mostraros ahora también la otra composición que tengo, que es a través de... Aquí está. Aquí está Galleon. Está Galleon con las tigrecitas y con Satir. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Si no pegan, ganan el buffo de asesino. Estas señoritas, si no pegan, ganan una salvajada de daño. Es loquísimo lo que pueden hacer estas señoritas si no pegan durante un turno. Entonces, aquí está Galleon. Ella tiene una habilidad para no pegar un turno. Satir no pega nunca. A no ser que tire Oggi, porque su primera habilidad le ponen en un estado en el cual ella gana defensas y todo lo demás. Pero al mismo tiempo ella no pega. Y se vuelve el tanque del equipo. Y entonces, entre eso y el besito que pone Galleon, que aumenta la defensa a todo el mundo. Este es un equipo bastante inmortal. Y voy con Lumbidad para aprovecharlo. Pero tengo otras composiciones también alrededor de esto con otras clases. Para que veáis que es muy eficiente. Por ejemplo, aquí no llevo a nada de eso porque esta es muy agresiva. Vamos aquí con Luchador. ¿Dónde estaría? Esta es la de OTK. Ya veis. No, esta no es la OTK. Esta es la de Guild Wars. Que ya veis, mismos personajes. Pero iríamos con una clase más defensiva. Que también te protege de los debufos. Esta es para el OTK. Y esta es un experimento raro que hice. Que también funciona para el OTK. Esta sería el OTK a través de Loggi. Y esta sería el OTK a través de autoataque. Entonces, veis de que hay varias opciones alrededor de la mecánica en la cual Shalen funcionaría perfectamente. Y me parece un personaje que además estéticamente es excelente. Porque, a ver, Shalen siempre es un personaje que atrae mucho a la vista. Y aquí el autor sabe perfectamente lo que querían sus espectadores. No podemos negarlo. Lo que es evidente. Y en sí, pues, estaría bastante curioso saber también cuál es la historia que nos presentan de ella. Porque es un poquito enigmática el personaje en sí mismo. Está relacionada al 100% con Bercebub. Es más, tienen hasta el mismo pelo y la misma trenza. Y su lore es como si fueran dos caras del mismo espejo. No de la misma manera, del mismo espejo. Entonces, está curioso el personaje. Es siempre funcional. Y, bueno, pues, puede ser algo que tirar por ella no os duela. Aparte, también está aquí el tema de los EMP. Que no son malos. Ella es un personaje que, como ya sabéis, es Odder. Por lo tanto, se beneficia de todos y cada uno de los buffos que hay en el juego. De cara a las razas. Y, al mismo tiempo, pues, tenemos aquí que tiene dos de ataque. Que no creo yo que los vayamos a utilizar. Esta sería más bien el Cea de Abage Cap. Cea por aquí, Cea por allá. El de Chajevar no creo que sirva para mucho. Porque vais a estar consiguiendo la barra todos los turnos. Entonces, yo le dedicaría más al daño de tierra. Aquí le metería puntos 100%. Y después ya vida y defensa. Porque ella tiene hostilidad aumentada con la habilidad esta. Full hostility aumentadísima. Esto es una burrada lo que te proporciona para que el enemigo te intente tarjetear a ti. Entonces, yo le pondría los puntos aquí. En los del Cea de Abage. Todo esto de defensa y vida. El daño de tierra. Y el del Cap, básicamente. Y ahí estarían todos los puntos que necesitas de ella. Ella no necesita de otras cosas porque el daño lo va a conseguir por otras fuentes. Y nada, este sería mi análisis a través de la wiki de Shalen. Espero que os haya gustado. Que os haya podido informar de algo. Y perdonad si ha sido un poquito todo así descontrolado. Pero... Si lo veis vosotros mismos. No he tenido mucho tiempo para hacer este tipo de contenido. Ni ningún contenido en general. Y espero que... Bueno, no puedes esperar nada. Este... En este trabajo no puedes esperar nada. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya podido informar de algo nuevo. Y también tened en cuenta. No os olvidéis. De que tenemos sobres gratis en el Shadowverse. Y tiradas gratis en el Granblue. Así que... Aquí os espero para los próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Que será el análisis de... No, hasta luego. Hasta otra. Ups, me salió de la primera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Niter? ¿Qué ha pasado, Niter? ¿Qué ha pasado, Niter? ¿Qué ha pasado, Niter? ¿Qué ha pasado, Niter?